¿Cuántos muertos son noticia? Ya habíamos hecho esta pregunta, pero la vuelvo a hacer. En este caso vamos a hablar de cinco personas fallecidas. Cinco personas que murieron porque se desbordó un río o un arroyo. No, no estoy hablando del huracán Dorian. Tampoco estoy hablando de un tifón. Tampoco estoy hablando de un tornado. Estoy hablando del desequilibrio ecológico que provocan los municipios haciendo negocio con las constructoras. Vamos a conocer un lugar que se llama La Culebra. En este lugar se dijo, se advirtió, se enfatizó que había un peligro. Y obviamente los presidentes municipales de este lugar dijeron, no me importa, las consecuencias ahí están. El presidente municipal que empezó con todo este rollo se llama Enrique Alfaro. Hoy Enrique Alfaro es gobernador de Jalisco. Para el gobernador de Jalisco lo más importante es hacer negocio. Lo demás no le importa. Y eso a mí me tiene hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas. Para entender la historia de hoy, que me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, vamos a revisar tres notas. Esta primera nota lo dice en un solo encabezado. Ya este lugar había desbordado en el año 2009. Estamos en 2019, es decir, 10 años. Ya se había desbordado. Ya había causado problemas. Año 2009. 10 años después. Vamos a revisar ahora esta otra historia. Hoy, es un poquito después. Estamos hablando del año 2010. Ahí pueden ver la fecha. Junio del 2010. Y el titular está muy claro. Dice ahí, lugares peligrosos para inundarse. Y aparece en una serie de lugares. Y ahí pueden notar que dice Arroyo la Culebra. 2009, 2010. Vámonos más para acá. 2019. Esta imagen que están viendo es de una nota común y corriente, donde se reúnen el actual presidente municipal de Tlajomulco con el secretario del Medio Ambiente de Jalisco. 2019. Y ahí pueden notar cómo hablan acerca de un árbol del Arroyo la Culebra. Ya vimos 2009, ya vimos 2010, ya vimos 2019. Regresamos al 2019. Estas son imágenes recientes. Lo que están viendo es el desbordamiento de este río, o de este arroyo, de este lugar. Y que arrasó con autos, arrasó con vidas, arrasó con viviendas, arrasó con árboles y arrasó con todo. Ahí están las consecuencias de una mala planeación urbana. Perdón, perdón. ¿Dije mala planeación urbana? ¿Dije eso? No, 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 no. Perdón, me equivoqué, me equivoqué. No, no. No es mala planeación urbana. Es perfecta planeación urbana. ¿En qué sentido? ¿En qué voy a hacer negocio con los fraccionamientos? Ah, oye, pero es que no hay lugar para las escuelas. No me importa, aquí hay negocio. Es que no hay, tampoco voy a hacer negocio de todo esto. Y Tlajomulco se convirtió de un municipio lejano, pero se convirtió en un municipio cercano. Enrique Alfaro, hoy gobernador de Jalisco, llegó a gobernar Tlajomulco en 2010. Acuérdate de que vimos la fecha. 2009 se desbordó, no hizo nada. 2010 se le advirtió, no hizo nada. A lo largo de todos estos años, gente de Alfaro ha gobernado este municipio. Después siguió otro que es del mismo o era del mismo equipo. Después siguió otro que también es del mismo equipo y que ahora gobierna Guadalajara, que a su vez ya lo gobernó también Alfaro. Y ahora está otro que es del mismo equipo. Estamos hablando prácticamente de 10 años de gobierno de Enrique Alfaro y sus amiguitos. Las consecuencias ahí están. Pero regresamos al 2019. Y fíjense lo que dice este párrafo. A raíz de todo lo sucedido con el bosque, la primavera y los incendios, pues toda esta zona quedó de alguna manera vulnerable. Volvemos a los negocios, la primavera, que es un lugar ecológico, un lugar de la naturaleza, cerca de todo lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que han hecho gobiernos desde hace muchos años, empezando por un gobierno del PRI, es achicar, achicar, achicar la primavera. ¿Para qué? Para hacer negocios alrededor, fraccionamientos fifí, condominios muy acá y todo. ¿Por qué? Pues es padre, es padre vivir en un lugar donde te asomas y aparecen venaditos y ardillitas y pajaritos. A todos nos gustaría vivir ahí. Pero lo que han hecho es desmantelar la primavera, quitar árboles de la primavera, y cuando llueve, poquito, porque no fue el huracán Dorian, ni nada que se le parezca, fue una lluvia fuerte, lo que sucede es que cae el agua, como no hay árboles que detengan todo eso, pues llegan los arroyos, el agua sube su cauce normal, sigue su cauce normal, y sube donde tiene que subir, y baja donde tiene que bajar, y adiós que te vaya bien. Las escenas que están viendo son escenas muy cruentas, mujeres rescatadas, o mejor dicho, rescatadas de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque murieron. Así de fácil. ¿Quién se hace responsable de todo eso? ¿Quién es el responsable? Son cinco personas, cinco personas que fallecieron. ¿Quién se hace responsable? El cambio climático, el gobierno de Alfaro, el gobierno de Tlajomulco, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, el gobierno federal. Nadie, absolutamente nadie. Lo siento mucho señoras, lo siento mucho muchachas, lo siento mucho personas, ya se murieron a otra cosa mariposa, porque a mí lo que me interesa es el negocio. Por eso quieren revivir la Villa Panamericana, una Villa Panamericana cerrada, cerrada desde hace, pues desde el 2011, ocho años, cerrada para que pueda ser habitada. Lo que hace Enrique Alfaro es revivir la Villa Panamericana para hacer un negocio. Un negocio tan extraño, donde el que vende es el mismo que compra. ¿Sí? O sea, yo vendo la Villa y yo mismo me la compro. Negocio redondo. Y esto ha ocasionado que todo mundo diga, pues, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es muy sencillo. En el caso de Jalisco, Enrique Alfaro ha gobernado para hacer negocio. Por eso hay más edificios grandotes, aunque no haya las condiciones adecuadas. Por eso hay más fraccionamientos desde Tlajomulco, aunque no haya la urbanización adecuada, porque el plan está hecho para hacer negocio. Y como no se puede decir nada contra Alfaro porque se enoja y porque te tira y porque te dice y porque todo, que por cierto, a mí eso me vale absolutamente madre para que me lo entienda. Bueno, vuelvo otra vez al tema. ¿Qué hizo Alfaro en el 2009? Después de que se desbordó la culebra, él entró en 2010. Nada. Eso es irresponsabilidad. ¿Qué hizo en el 2010? Ahí está la advertencia, no mía, de las autoridades que lo dicen. Aguas, este lugar es peligroso. ¿Qué hizo? Nada. Ahí está lo que el propio secretario de Medio Ambiente de la Administración de Alfaro y el presidente municipal de Tlajomulco de la Administración de Alfaro dijeron en junio. La consecuencia es que hay cinco personas muertas por el deslave de un río. Por eso pregunto. Durante los últimos días en las redes sociales he tenido varias respuestas sobre esta pregunta. Hay quienes me dicen que es lamentable y hay quienes culpan a las personas por estar en ese lugar. Y todavía peor, hay quienes culpan a los que viven en ese lugar. No, no es culpa de nadie. Es culpa de los gobiernos que hicieron negocio. Pero esto no solamente ocurre en Jalisco. Ya esta historia y ya se las platiqué de lo que pasó en Culiacán. En este hoyote de Culiacán que prácticamente se tragó a una mujer. A una jovencita. A una menor de edad. Y el propio presidente municipal de Culiacán admitió efectivamente que ese lugar ya había recibido denuncias. Consecuencia, ahora están denunciando al presidente municipal después del comentario que yo hice. Vuelvo otra vez a la misma pregunta. ¿Quién es el responsable de estas mujeres que estás viendo que fueron llevadas por un río que no se atendió desde hace 10 años por el actual gobernador de Jalisco? Creo que está claro. El responsable de esas muertes se llama Enrique Alfaro y a mí ya me tiene hasta la M. ¡Hasta la madre! Para que me entiendas tú de que estás ¡Hasta la madre!